Tengo que apuntar aquí, aunque sea mi mano, lo tengo que apuntar a la cabeza, ¿vale? Varias cosas, varias noticias, varios comunicados, porque RealOvido ha hecho oficial una renovación, ¿vale? Hay otra renovación que está a punto, y hay alguna que otra noticia más que tenemos que comentar un poco en este vídeo, ¿vale? O sea, va a ser un vídeo corto, porque hoy tenía pensado, fijaros, grabar dos vídeos, ¿vale? O sea, un vídeo así cortito con noticias tal y cual, y otro vídeo con la situación o con las cosas pendientes que tiene Arnau por delante en este mercado de fichajes, ¿vale? Que son exactamente 10. Pero bueno, este vídeo subiré, pues, temprano, digámoslo así, temprano, y luego el otro vídeo, igual lo subo más tarde, a las 8 o así, ¿vale? Entonces, bueno, ya os avisaré por redes sociales que están aquí abajo, ¿vale? Os avisaré por redes sociales. Y si queréis estar atentos, ¿vale? Tanto vamos a aprovechar, y si queréis estar atentos tanto de estas noticias como de las que van surgiendo y demás, pues ya sabéis, abajo en la descripción tenéis las redes mías y las de Radio Rom, que todas estas noticias, ¿eh? Todas estas noticias ya están en Radio Rom, así que yo lo dejo ahí, ¿vale? Porque tenemos alguna que otra influencia bastante importante, ¿vale? O sea, influencia de gente que nos sigue, ¿vale? Entonces, lo que queráis saber al instante, aquí abajo en Radio Rom, tenéis todas las redes sociales, ¿eh? En la descripción, mejor dicho, tenéis todas las redes sociales, las mías y las de Radio Rom. Y bueno, antes de empezar, ya sabéis lo que hay que hacer, porque, bueno, vengo aquí con noticias, y yo creo que la patada acabo de meter al trípode. Vaya patada, acabo de meter al trípode. Bueno, ya sabéis, ¿no? Cosas guapas, cosas bonitas, aquí lo tendréis, ¿vale? Así que, suscríbete, activa la campana para que te veas cuando subís los vídeos calentos, y dejarte un pedazo de like. Bueno, el directo se traslada mañana, ¿vale? Mañana lunes. Hoy, pues voy a jugar a los bolos, entonces, de tarde-noche, pues, como comprenderéis, no voy a hacer un directo en los bolos, molaría, pero... Bueno, no voy a hacer un directo en los bolos, ¿sabes? O sea, no voy a hacer un directo hablando con vosotros en los bolos, no sería la cuestión. Haré... Subir alguna historia de gilipollices de los bolos, subir alguna historia, como siempre, de mi vida por ahí y del cual. Entonces, lo dicho, seguidme en las redes sociales, que ahí tendréis, pues, mierdas e información de relojito, como siempre. Lo primero, el tema que surgió ayer, que había dos positivos en COVID en el Real Oviedo, ¿vale? Pues, la COVID atacó al Real Oviedo, y en esta ocasión, uno de los afectados, uno de los infectados por este virus, pues, ha sido Carlos Hernández, ¿vale? Tranquilidad, porque he hablado con Carlos Hernández, está bien, está todo bien, de hecho, es asintomático total. Si no le hacen el test, seguramente no se haya enterado, no se hubiese enterado, ¿eh? Dicho por él, tal cual. Pero él es el único positivo, o sea, en su casa es el único positivo, ¿vale? Entonces, bien por esa parte, porque nadie más tiene la COVID en su casa, pero lo dicho, Carlos Hernández escribió un comunicado en redes sociales en Instagram, diciendo que yo era un positivo, o sea, yo no. Carlos Hernández era un positivo en COVID, que está todo bien, que mantendrá la distancia de seguridad, que guardará el aislamiento, que vaya, que hará todo lo que recomienden las autoridades sanitarias para no contagiar a nadie, tal y cual. Y cuando esté listo, pues, volverá a los entrenamientos, ¿eh? Así que mucha fuerza, Charlie, ya sé que eres asintomático totalmente, cosa buena, cosa positiva, ojalá, pues, mucha gente, pues, 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 así, ¿no? Porque hay mucha gente que lo está pasando bastante mal, hay mucha gente que le causa bastante dolor este tema de la COVID, sobre todo porque ya sabéis lo que hace, ¿no? Ya sabéis lo que hace, tema pulmonías, tema problemas, etc, etc, entonces, ¿qué os voy a contar? Mucha gente está en el hospital, mucha gente también en la UCI, entonces, ojalá todo el mundo fuese como, o le afectase como a Carlos Hernández, o alguna que otra persona que conozco también, que fuese a asintomáticos, ¿eh? Y no les ataque este bicho de forma tan heavy como a otras personas. Entonces, lo dicho, Carlos Hernández es uno de los positivos en COVID, el otro no lo ha comunicado públicamente, me parece perfecto, me parece bien y siempre, siempre hay que, digamos así, respetar estas decisiones, ¿no? O sea, Carlos Hernández lo ha hecho público, el otro jugador no lo ha hecho público, pues vale, perfecto, dos puntos de vista, dos formas de comunicarlo, o no comunicarlo en este caso. Entonces, lo dicho, Carlos Hernández es uno de los positivos en COVID, todo bien, esa es la noticia positiva, ¿no? Que dentro de tener el bicho está bien, Carlos Hernández. Otra cosa interesante es que os acordáis de la Liga de 24, ¿no? Pues bien, ha surgido, ha aparecido la noticia de que Tebas ha dicho de que la Liga de 24, nada, al final nada de nada. Entonces, veremos en qué acaba, porque últimamente ha habido muchos cruces de comunicados, el Tribunal Superior de Justicia, que no recordar qué era, que pedía el descenso del Folabrada, después el Folabrada dijo que había varios puntos que no eran legales, no sé qué, no sé cuándo, entonces, se huele a culebrón, ¿eh? A culebrón del verano. Y no es por nada, pero yo sinceramente no sé qué están haciendo el depo, pero es que yo le veo no centrado en la temporada o en la planificación deportiva, tanto si están en segunda como en segunda B. Veo más a la institución, al depo en general, centrado en conseguir plaza en segunda. Y es que, lo he hablado con muchos amigos, esto tal y cual, y hay una teoría, hay una opinión en común, ¿no? Y mucha gente coincide en que el Depo se salvará, el Folabrada descenderá, pero no están preparando absolutamente nada el Depo para el siguiente año, y descenderá el Depo seguramente el siguiente año, pero por falta de planificación. Esa es un poco la opinión general de mi grupo alrededor y tal y cual, y con las personas que he hablado entonces. Pues bueno, esta es otra noticia, y es que Teba está en contra de la Liga de 24 finalmente, no se va a hacer una Liga de 24, y veremos quién desciende, ¿no? Si el Folabrada, si el Depo, si no sé, veremos qué pasa. Vale, dos cosas rápidas y de puntualizaciones, ¿vale? O sea, ya sabéis que el Cuco Cicanda habló en rueda de prensa y dijo clara y abiertamente que quería dos delanteros, que por qué no decirlo, lo dijo así tal cual, quiero dos delanteros, ¿no? Quiero que me fiches Arnau dos delanteros. Esa es una de las noticias, ¿vale? Y otra noticia, aparte de querer a dos delanteros, es que el partido contra el Athletic de Bilbao, ya sabéis que se puso el 4 de septiembre, a las siete, pues finalmente se cambia la hora, la televisión todavía está sin confirmar, ¿vale? No se sabe qué televisión lo va a dar, si la TPA, si la madre que me parió, ¿vale? Si yo hago por el Periscope, ¿eh? ¿Qué fue de Periscope? Es verdad, ¿qué fue de Periscope? No sé, no me acuerdo, da igual. Si, bueno, lo he dicho, televisión por confirmar, pero se va a dar el 4 de septiembre, ¿vale? Va a jugarse el 4 de septiembre en el Carlos Tartiere, en el MR Carlos Tartiere, como lo queráis llamar, ¿vale? A las doce, ¿vale? Más cosas respecto a Samuel O'Bend, que ha comunicado el relobido esta misma mañana, que Samuel O'Bend continuará en el relobido en el primer equipo, con ficha del primer equipo, obviamente, hasta 2023. Por lo tanto, le hacen tres años de contrato a O'Bend, como bien hemos adelantado por aquí algún que otro vídeo por atrás, pero es verdad que hace bastante lo adelantamos, que hace bastante lo dijimos, si no lo dijimos en Radio Raw hace bastante, entonces, pues por abajo tenéis en la descripción en las redes sociales para que nos sigáis y estéis atentos, ¿vale? Pero he dicho, tres años, Samuel O'Bend, me parece una buena idea, ¿vale? No sé si tres años o dos era lo correcto, pero bueno, al ser un chavalín joven, le saco dos años a O'Bend, madre de que me parió, dos años le saco a O'Bend, tiene 23, y yo 25 este 29 de noviembre, Terita, la cosa, Samuel O'Bend, la nueva, tres años, ¿vale? ¿Eh? Tres años, hasta los 24, 25, 26 años, ¿vale? Ok, perfecto, jugador joven, jugador que hay que hacer de contrato medio largo, jugador que tiene proyección, jugador que ha servido mucho esta temporada, que cuando se le ha dado la titularidad lo ha aprovechado, de hecho, ya viste, ¿no? Ya viste, los últimos partidos lo ha aprovechado perfectamente Samuel O'Bend, entonces, pues bueno, yo creo que es una buena opción haber renovado a O'Bend, sinceramente, felicidades de aquí, Samu, ¿eh? Compa, con gratulaciones, como suelo decir yo, y pues bueno, tenemos Samu O'Bend para rato, amigos, y espero que se salga este año, espero que se salga este año. Y ya, por último, tengo tres cosas importantes, que si no me salgo de capa, no las diré. Christian, Saul Berjón, y Luis Mee, ¿vale? Esas tres cosas importantes, respecto a Christian. Christian, ha llegado ya a un acuerdo con el Real Oviedo, en tema de contrato y salario, ¿vale? Perfecto. Y se firmará a Christian seguramente con un año más uno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mítico año de contrato, más otro año en función a objetivos, ¿ok? Como Christian será seguramente el tercer, cuarto central, le habrán puesto un objetivo por partidos, y más o menos lo sé yo, ¿vale? Un objetivo por partidos, rollo pues, si juegas de titular 15 partidos, pues te renovamos, o si juegas tantos minutos, te renovamos, ese tipo de cosas que hay los contratos normalmente de fútbol, Los bonus clásicos, ¿no? En este caso es un bonus de contrato ampliado, ¿vale? Entonces, Christian Fernández Bolaño, como le queráis llamar a nuestro querido jugador, obidista, con sangre y garra, pues renovará un año, ¿vale? Y otro año más en función a objetivos. A mí me parece una buena idea, haber renovado a Christian un año, y el otro ver, veremos si lo consigues o no cumplir los objetivos, ¿no? Un tío con sangre, un tío que hace vestidor, un tío que es el capitán, uno de los capitanes, y me parece, la verdad, que perfecto. Es un tío de los que debes tener el vestuario para que te levante un vestuario en el descanso, si pasa algo, o... Es un tío que tiene sangre, un tío que me gusta, como levanta el vestuario, y un tío que en general yo creo que cumple, yo creo que cumple. Otra cosa es que tengamos que buscar luego un lateral izquierdo, tal y cual, porque acordaros que Bolaño o Christian Fernández, como le queráis llamar, va a jugar de central, ¿vale? Entonces será el tercer o cuarto central de este año, en el Real Lovido. Respecto a Saúl Berjón, otro de los capitanes que tenía pendiente renovar, pues bueno, se han acercado posturas entre Real Lovido y Saúl Berjón, ¿vale? Entonces, seguramente se resuelva la situación a lo largo de la siguiente semana. Por lo tanto, a Raúl Berjón confiaba en que Saúl Berjón y Christian renovasen, Christian ya está prácticamente renovado, ¿vale? Falta el comunicado oficial del Real Lovido que se hará, no sé, en los próximos días, ¿vale? En las próximas horas, en los próximos días, solo falta firmarlo, de hecho, ¿vale? Y después respecto a Saúl Berjón, por lo que acabo de decir, que se han acercado posturas y que seguramente, pues, Saúl renovará con el Real Lovido la siguiente semana, pues igual se resuelve la situación, de Saúl Berjón con el Real Lovido, y veremos cuando lo comunica oficialmente Real Lovido, pero de hecho, Saúl y Christian están bastante encaminados, mucho más Christian que Saúl, evidentemente, porque Christian solo falta la firma, y Saúl, pues bueno, se están acercando tanto Real Lovido como Saúl Berjón, mutuamente a la renovación. Vale, y ya por último, la última noticia, ¿vale? O sea, como he dicho, las tres novedades respecto a jugadores, renovaciones e intentos, ¿vale? de contratación, pues lo dicho, Christian, Saúl, y ahora Luismi, ¿vale? Real Lovido le ofrece a Luismi exactamente un contrato de cuatro años, toma ya bombazo, Arnau va con todo. Entonces, pues bueno, si sinceramente queremos a Luismi de verdad, tenemos que hacer un contrato de este tipo, ¿no? En su momento, le hicimos un contrato a José Lovido de cuatro años, y no había demostrado absolutamente nada, solamente tuvo una temporada buena, en el Lugo, y ya, quiero decirte, entonces, a Luismi me parece bien ofrecer un contrato de cuatro años, jugador de 28 años, terminaría en el Real Lovido con 32, bueno, es una edad bastante buena, ¿no? Es una edad bastante buena para el fútbol, quiero decirte, no tienes 23, que todavía estás en edad de maturación futbolística, entonces, Luismi es un tío ya formado, un tío con experiencia en segunda división, también es un tío de calidad, si está bien físicamente, es un tío válido para primera, entonces, me parece bien un contrato de cuatro años, la cosa no es endeudar al club con esto, sino que, como os comenté hace unos vídeos, ¿vale? Sería rollo cuatro años, ¿vale? Y que la cuestión, ¿ye? Ofrecer, hacer un traspaso con valor cero, ¿vale? Pero darle al Valladolid en cuatro años, una cantidad concreta de dinero, rollo, si el Valladolid estaban diciendo que querían vender a Luismi por tres millones, cosa que no le va a dar absolutamente nadie, tres millones por Luismi, pero le puedes dar bonus, cada año, y puedes ir acumulando dinero, 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 y de tal forma que el Valladolid, pues, perciba al final, de los cuatro años, no sé, dos millones y medio de euros, tres millones de euros, lo que pretendía finalmente, pero claro, cosa que Real Oviedo no va a hacer, es boom, ¿sabes? O sea, soltar la morterada de repente por Luismi. Ellos, Real Oviedo quiere hacer una gestión bastante, digamos así, blanca, honesta, e ir poco a poco, progresivamente. Entonces, me parece una buena idea, me parece una buena idea esto de los cuatro años de contrato Luismi, está difícil, dicho por las palabras exactas de Arnau, el otro día de la prensa de Femenías, está difícil, pero tampoco imposible, ¿vale? Así que, ver, veremos qué pasa finalmente con Luismi. Este ha sido el vídeo de las noticias, amigos, amigas, muchas gracias por estar aquí, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? En la descripción tienen las redes sociales mías y de Radio Raw, ¿para qué? Pues para seguir la información de Real Oviedo, al instante, ¿corajas? Y como siempre, antes de terminar, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? ¿Eh? Suscríbete a ti, en la campana, para que te veas cuando subís los videos directos, ¿eh? Y déjate un pedazo de like por estas noticias. Comenta un poco abajo, todo lo que quieras, cuál es la noticia que te parece mejor, si te parece bien los cuatro años de contrato que le ofrecemos a Luismi, si te gustaría que Christian y Saul Berjón renomasen, o si Berjón no, que está en sí o al revés, o los dos ninguno, o sea, o ninguno de los dos. Entonces, lo dicho, muchas gracias por estar aquí, ya ha durado demasiado el vídeo, creo yo, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, yo no tengo nada más que decir, y hasta luego. Se lo viendo. No hay tregua. No hay tregua.